Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Fue un escritor, guionista y fotógrafo mexicano perteneciente a la generación del 52. Es considerado uno de los escritores hispanoamericanos más importantes del siglo XX. Su reputación se asienta en dos de sus tres obras narrativas. El libro de cuentos El llanto en llamas publicado en 1953 y su novela Pedro Páramo publicada en 1955. En sus obras se presenta una combinación de realidad y fantasía cuya acción se desarrolla en escenarios rurales y posteriores a la revolución mexicana. Caracterizado como una leyenda de México, Rulfo se reconocía como un individuo introvertido, tímido y enigmático. Era silencioso, realista, celoso de su intimidad, crítico y creativo. Sus historias evidencian los aportes a la literatura hispanoamericana y mundial. En ellas muestra tradiciones cristianas e indígenas presentando diversas situaciones socioeconómicas de pueblos con carencias, falta de oportunidades, soledad, guerra, relación entre la naturaleza y el hombre, formas de composición humana, ejemplos de relaciones entre el hombre y el mundo, realidades concretas y medioambientales. Sus personajes representan y reflejan la tipicidad del lugar con sus grandes problemas socioculturales enhebrados en un mundo quimérico. La obra de Rulfo, y sobre todo Pedro Páramo, es el parteaguas de la literatura mexicana que marca el fin de la novela revolucionaria, lo que permitió las experimentaciones narrativas, como es el caso de la generación de mediados del siglo XX en México, o los escritores posteriores pertenecientes al BOM latinoamericano. Juan Epomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno nació el 16 de mayo de 1917 en Apulco, estado de Jalisco, México. Fue hijo de Juan Epomuceno Pérez Rulfo y de María Vizcaíno Arias de Pérez Rulfo. Rulfo contaba con seis años cuando, debido a la guerra cristera que sufrió México en la época, su padre fue asesinado por Guadalupe Nava Palacios en junio de 1923. Cuatro años más tarde, en noviembre de 1927, su madre falleció. En 1922, Rulfo inició sus estudios de primaria en el Colegio de las Josefinas. Sin embargo, en 1926, la guerra cristera causó el cese del colegio y que Rulfo fuese en 1927 al Colegio Luis Silva en Guadalajara, por decisión de su tío, quien era su tutor por aquel entonces. En 1929, se trasladó a San Gabriel, donde vivió con su abuela. No obstante, posteriormente acabó en el orfanato Luis Silva en Guadalajara, del que no obtuvo muy buenos recuerdos y él mismo calificó como correccional. En una entrevista de 1977. En 1930, participó en la revista México y en 1933 intentó ingresar a la Universidad de Guadalajara, pero al estar esta en huelga, optó por trasladarse a la Ciudad de México, donde asistió de oyente en el Colegio de San Ildefonso. En 1934, comenzó a escribir sus primeros trabajos literarios y a colaborar en la revista América. Asimismo, entre 1934 y 1938, Rulfo asistió a conferencias en la Facultad de Filosofía y Letras de México, en donde escuchó conferencias de, entre otros, los filósofos Antonio Caso y Eduardo García Maínez, el antropólogo y arqueólogo Alfonso Caso, el político Vicente Lombardo Toledano y del historiador del arte Justino Fernández. En 1937, Rulfo comenzó a trabajar como clasificador del archivo para la Secretaría de Gobernación y, a su vez, forjó ese año una amistad con el poeta Efraín Hernández. A partir de 1938, viajó por algunas regiones de México en comisiones al servicio de la Secretaría de Gobernación, a la par que comenzó a publicar sus cuentos más relevantes en diversas revistas literarias. Desde 1941, Rulfo trabajó como agente de migración en Guadalajara, lugar en el que conoció y forjó amistad con el escritor Juan José Arreola. A partir de 1946, se dedicó también a la labor fotográfica, en la que realizó notables composiciones. Además, trabajó para la compañía Godrich Euskadi de 1947 a 1952 como capataz y, más tarde, como agente viajero. En 1947, se casó con Clarangelina Aparicio Reyes, a quien había conocido en 1944 y con quien tuvo cuatro hijos. De 1954 a 1957, fue colaborador de la Comisión del Papaloapan y editor en el Instituto Nacional Indigenista en la Ciudad de México. En 1945, Rulfo publicó para la revista Pan de Guadalajara y la revista América de México, El Cuento, Nos Han Dado la Tierra. Establecido ya definitivamente en Ciudad de México. En 1946, publicó su cuento Macario, en las revistas Pan y América. Y en 1947, su cuento Es que somos muy pobres, en esta última revista. En 1948, publicó La Cuesta de las Comadres. Y en 1950, Talpa y El Llano en llamas. En 1951, la revista América publicó su cuento Diles que no me maten. Dos años más tarde, en 1953, Rulfo publicó el libro de cuentos El Llano en llamas en la colección Letras Mexicanas del Fondo de Cultura Económica. Este incluía 15 relatos, de los cuales algunos ya habían sido editados previamente en distintas revistas. Entre 1952 y 1954, el escritor fue becario del Centro Mexicano de Escritores, en donde, durante su segundo año como becado, concluyó y leyó fragmentos de su primera novela, Pedro Páramo. La misma había sido mencionada a su esposa, Clara Angelina Apareció Reyes, entre febrero y marzo de 1947, afirmando Rulfo que tenía en mente publicarla y mencionándole un posible título, Una Estrella Junto a la Luna. Entre septiembre de 1953 y 1954, Rulfo ya había entregado el manuscrito original de la novela al Fondo de Cultura Económica y había empezado a publicar adelantos de la misma en tres revistas distintas de Ciudad de México, respectivamente, Las Letras Patrias, Universidad de México y Dintel. En esta primera revista, el título de la novela era Una Estrella Junto a la Luna. En la segunda, Los Murmullos. Y en la tercera, los fragmentos mostrados se encontraban bajo el título de Comala. Finalmente, Rulfo publicó Pedro Páramo en 1955. Esta fue un éxito en la carrera literaria del escritor y le valió numerosas reseñas positivas, entre otras por las revistas México en la Cultura y Universidad de México. El escritor Carlos Blanco Aguinaga publicó en la Revista Mexicana de Literatura, tras la publicación de la obra, un texto en donde ya se empezó a hablar del estilo de Rulfo. Una faceta poco conocida de Rulfo fue la de historiador. En este rubro, Rulfo escribió un libro acerca de la conquista y colonización de Nueva Galicia, hoy Jalisco. Este fue un libro poco conocido, debido a que fue distribuido de manera gratuita entre los clientes de una compañía privada de Guadalajara. Rulfo además argumentaba que es necesario conocer nuestro pasado para trabajar en favor del lugar del que somos originarios. Como fotógrafo, Rulfo dejó un legado de más de 6.000 negativos. Sumado a lo anterior, publicó un libro con una selección de 100 fotografías. La editorial RM, dedicada principalmente a la fotografía y al arte contemporáneo, publicó varios libros de fotografías de Rulfo, imágenes en las que el artista capturó edificios, paisajes y pueblos pequeños, así como artistas, escritores, amigos y familiares. En 1956, el director de cine, Emilio el Indio Fernández, le solicitó a Rulfo guiones para cine. El escritor, en colaboración con Juan José Arreola, realizó algunos de ellos. Después de haber concluido sus dos obras, Rulfo abandonó la escritura de libros. En marzo de 1974, durante un diálogo estudiantil en la Universidad Central de Venezuela, justificó ese abandono por la muerte de su tío Celerino, quien le platicaba todo. El tío Celerino existió realmente y con él Rulfo recorrió muchos pueblos y escuchó sus historias, las cuales eran consideradas por él como fantasiosas. El escritor Enrique Vila Matas, en su libro Barclaví y compañía, describió esta justificación por parte de Rulfo como una de las más creativas que haya conocido. Para el escritor César Leante, Rulfo quiso evitar la repetición de evocar la crueldad y el dolor expresados en el llano en Llamas y Pedro Páramo. La esencia de la explicación de Leante se asemeja a la declaración de Rulfo acerca de que, al escribir Pedro Páramo, pensaba frecuentemente en salir de la ansiedad, porque la escritura lo llevaba al sufrimiento. En 1974 Rulfo viajó a Europa para participar en el Congreso de Estudiantes de la Universidad de Varsovia. Fue invitado a integrarse a la comitiva presidencial viajando por Alemania, Checoldovaquia, Austria y Francia. El 9 de junio de 1976 fue elegido miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y tomó posesión de la Silla 35 el 25 de septiembre de 1980. Rulfo falleció la tarde del 7 de enero de 1986 a causa de un cáncer de pulmón. Su fallecimiento conmocionó a la Comunidad Cultural de México. Algunas de sus obras son El cuento de 1953, El llano en llamas. En novelas escribió en 1955 Pedro Páramo, en 1980 El gallo de oro. Otros, en 1984 escribió Dónde quedó nuestra historia, Hipótesis sobre historia regional. En 1995 escribió Los cuadernos de Juan Rulfo, en el 2000 El aire de las Colinas, Cartas a Clara y en 2010 100 fotografías de Juan Rulfo.